La Organización Panamericana de la Salud indicó que los datos recibidos por la entidad sanitaria nicaragüense bajo dominio sandinista les refleja un aumento del 12% de los casos en relación a las dos semanas anteriores. Entre los departamentos señalados con la mayor incidencia del virus están Managua, la capital, Madrid, Estelí, Matagalpa, Chontales y la ciudad universitaria León. Otras fuentes de información que captamos a través de nuestra vigilancia basada en eventos nos dicen que los casos están distribuidos en todos los departamentos y las regiones autónomas. De los 144 municipios en Nicaragua, el 94% se ven afectados. La Organización Internacional insiste a las autoridades locales la disposición de datos precisos sobre los contagios, decesos, variantes, capacidad y contención. De igual manera, orientan sobre los mecanismos dirigidos a bajar el pico pandémico y generar que el impacto social que éste pueda provocar sea menor. Identificar los casos sospechosos lo antes posible, analizar y aislar todos esos casos a las personas infectadas, identificar y poner en cuarentena aquellos contactos cercanos de personas infectadas. Y también, obviamente, hacer los test en aquellas que desarrollen síntomas, para que también puedan ser aislados y si requieren atención, que tengan atención. La utilización de mascarillas, alcohol gel, lavado de manos, distancia entre personas de 12 metros, constituyen la recomendación generalizada que desde el nacimiento de la pandemia se orientó. Por otro lado, la OPS, mediante su comparecencia virtual de todos los miércoles, notificó que Nicaragua recibirá una donación de inoculantes mayor a las 330.000 dosis que provienen de España. Sabemos que este viernes llegan al país 330.770 vacunas de AstraZeneca, de las donadas por España. Y también sabemos que parte de las donaciones de España se encuentran, otras dos donaciones de España se encuentran en proceso con 690.000 dosis. Y todavía estaría pendiente por recibir la asignación de la cuarta, quinta y sexta dosis de AstraZeneca, Pfizer y Sinopharm, que sumarían alrededor de 495.870 dosis más para el país. Nicaragua aplicó hasta la fecha 645.743 dosis de la vacuna contra el COVID-19, en su mayoría donadas y una mínima parte compradas por el gobierno de turno. ¡Suscríbete al canal!